y le tenemos un entorno económico inestable. ¿Qué nos depara para lo que viene para este cierre del año? ¿Y qué podemos esperar para el próximo dos mil veintitrés? Bueno, el día de hoy nos visita el doctor en economía Antonio Serrano Camarena, quien le doy la bienvenida a este estudio. Bienvenido nuevamente a tu casa. Muchas gracias por venir. Gracias, pues un gusto estar con ustedes nuevamente para platicar sobre todo lo que son las incidencias económicas de este país que cada vez tiene más turbulencia debido a las situaciones mundiales que estamos enfrentando y que no van a cambiar, al menos no en el corto plazo. No van a cambiar. No van a cambiar, definitivamente. Vienen, pues seguramente alzas en las tasas de interés también, en la FED en Estados Unidos continúa con esta tendencia, hay un entorno ya de recesión y demás. ¿Cómo se ve y qué podemos esperar como ciudadanos, por lo menos ahorita ya en el corto plazo? Bueno, en términos de lo que vamos a estar viviendo en los siguientes tres meses para cerrar el año, lo que tenemos es que las circunstancias del mundo no han cambiado y no van a cambiar. Va a seguir la guerra en Ucrania y contra Rusia. Tenemos ahora un entorno que se complica un poco más con el enfrentamiento verbal y a nivel político entre China y Estados Unidos, precisamente por el apoyo que China está dando a Rusia en ejercicios militares. China además está aprovechando esta coyuntura para pues poner un poco de presión sobre Taiwán y jugar más o menos el mismo juego que está jugando Rusia con Ucrania, pues lo está jugando China con Taiwán en este momento y eso está haciendo que nuevamente haya presión sobre todo lo que vienen a ser las cadenas de suministro y pues haya preocupación también a nivel mundial por los movimientos de capitales que pues en las últimas tres, cuatro semanas hemos visto mantienen ya una tendencia a la baja como síntoma ya de un proceso recesivo que hay que ser muy claro, no lo esperamos que sea muy profundo, sino más o menos leve pero sí duradero porque pues más o menos así se ha manifestado el proceso inflacionario y es por eso que vamos a ver este tipo de comportamiento de una inflación que va a ir cediendo, de hecho ya vimos el primer reporte aquí para México por parte del INEGI que quedó en 8.7 y pues ya se mantuvo igual que el periodo pasado. Es una buena señal. Buena señal, como lo habíamos dicho esperamos todavía hay algún pico, pero ya prácticamente de aquí en adelante lo que vamos a empezar a ver es un descenso, pero muy lento, hay que ser muy claro con la gente, el descenso va a ser lento, no va a ser rápido, porque todavía hay un exceso de efectivo importante en el sistema económico, para la gente como nosotros pues vamos a empezar a ver tasas de interés bastante altas, de hecho ya lo estamos viendo en las tarjetas de crédito con tasas de el 86, 88 por ciento. Ese es un tema muy delicado porque Toño viene ya a una época de mayor consumo en el año, que es el último bimestre, que es lo que es noviembre, diciembre, para nosotros el buen fin y luego las fiestas decembrinas. ¿Cuál es la recomendación? Porque pues lo que compre ahorita va a salir más caro, ¿no? Bastante más caro, sí. Hay que tener mucho cuidado en este momento con los gastos, sobre todo de las tarjetas y de todos aquellos gastos que sean a tasas variables, o sea, que la tasa de interés pueda cambiar, porque la tendencia es a que las tarjetas todavía aumenten más. De hecho, se habla que en Estados Unidos la tasa podría llegar, si no cede la inflación, hasta un 9 por ciento. O sea, es una locura ya esto. La inflación en Alemania ya llegó al 10 por ciento. Tenemos tasas ya en el mundo de dos dígitos de los países desarrollados que bajo las condiciones actuales, pues obviamente ponen también presión a nosotros porque pues nos obligan a seguir más o menos el mismo rumbo. Entonces, el primer consejo es no gastar en este momento de una manera innecesaria, porque hay que aprovechar oportunidades, claro está. Ahora, vienen dos épocas importantes. El buen fin, que es aquí en noviembre, a la vuelta de la esquina y podríamos a veces incurrir en gastos que no necesitamos y luego viene otra vez. La pantalla. Ah, oye, a comprar nuestra superpantalla, exactamente, ¿no? Y luego un refri que no necesitamos o cualquier cosa que no necesitamos y el costo de eso va a ser pues casi el doble, ¿no? No porque veamos una oferta del 50 por ciento y lo pagamos con la tarjeta de crédito, creemos que vamos a aprovechar esa oferta, definitivamente no, porque las tasas, de hecho, la próxima semana se espera que vuelvan a subir nuevamente. Exactamente, así es, luego de los movimientos que hubo en Estados Unidos. Así es. Es el caminito, ¿no? Así es, de hecho, esperamos que suba en la reunión de, dentro de dos semanas, que es la siguiente reunión del Banco de México, que suban 50 puntos base la tasa porque ya minoró un poco la inflación y antes de que termine el año otros 50 puntos base y entonces estaríamos terminando el año en 10.25 la tasa de referencia. Allá para arriba, pues sí que es importante. Entonces, la recomendación, yo leía por ahí algún autor que decía, paga tu tarjeta de crédito ahorita, ¿coincides con esta postura? Totalmente. Es el momento ahorita no de deber, sino de pagar. Es el momento de deshacernos de todas esas deudas que no nos contribuyen en nada porque nos van a dar una sensación de que vamos a ganar más, ¿sí? Porque a pesar de que ya se habla de que los salarios podrían subir el año que viene. ¿Pero qué 8 por ciento? Bueno, se habla de que los sindicatos van a ir por un 15 por ciento cuando menos. Pero las empresas estarán en posición, no van a estar, ya nos ahorita nos decías, van a disminuir la producción también, dado el entorno, ¿no? Así es. De hecho, va a ser una negociación muy complicada para las empresas porque, por un lado, el poder adquisitivo cayó prácticamente un 10 por ciento y también si las empresas no, pues no regresan un poquito ese poder adquisitivo al trabajador, pues se les cae también a ellas mismas el consumo. Entonces, esta es una secuencia donde el principio se vuelve de repente el fin y ese fin se vuelve el principio y entonces tenemos que cuidar mucho tanto empresas como trabajadores ese nivel de equilibrio que nos permita un consumo sano sin dañar las finanzas de las empresas. Y, pues, se habla de que podríamos estar negociando aumentos entre un 8 y hasta un 15 por ciento algunas empresas que podrían darse ese lujo. ¿Qué tanto, Antonio, podríamos disminuir la producción? Mucho hemos platicado sobre cómo esta región sureste un poco se cuece a parte del resto del país por todo esto del tema automotriz y vaya, una serie de factores. Pero, ¿qué tanto se podría disminuir en el caso específico de nuestra región? Muy bien. ¿Y qué implicaciones va a tener si de pronto cuando disminuye la producción a lo mejor ya no necesito el mismo número de empleados? El análisis que estamos haciendo, de hecho, ahí en el instituto y lo que hemos estado platicando con algunos empresarios y que nos lleva a unos resultados todavía en estado, vamos a decirlo así, de precocción, todavía no terminados, es que para nuestro estado sí se espera una reducción de la actividad económica, pero no negativa, todavía positiva. Tenemos industrias que se están desarrollando ahorita y que creo que todos lo estamos viendo. La construcción está creciendo porque es el momento en el que la construcción de proyectos se lleva a cabo para que cuando pase la recesión estén listos para poder ofrecer al mercado productos. Y entrar con toda la velocidad. Esa es una de las cosas que nos ha hecho como estado muy competitivo porque hemos sabido adelantarnos mucho precisamente a estos tiempos. En función de eso y de lo que estamos viendo del sector de la construcción, el sector químico también estamos viendo que está creciendo, que tenemos aquí una parte importante de empresas que se dedican a la parte de la medicina, pues les está yendo muy bien a ellos, ¿no? Entonces, tenemos un par de industrias y el acero en la parte central del estado que nos están dando, pues la verdad, una oportunidad de ver hacia adelante con mucho optimismo. El cálculo que yo tengo hasta ahorita es que probablemente a lo mejor no llegaríamos a los tres y medio que estamos esperando crecer este año y un crecimiento de las exportaciones de 11.4, 11.8, que pues prácticamente después de Chihuahua somos los líderes, pero sí poder tener, pues a lo mejor una reducción de las exportaciones a un 6, 5%, un crecimiento de nuestra producción de alrededor del 1,5, 2% todavía. Pero no ves un riesgo en tema empleos, por ejemplo. Todavía no, aunque sí está habiendo un cambio y hay que decirlo claramente porque hay gente que me ha escrito y me ha hecho preguntas como esta. Me dice, ¿por qué hay problemas en el empleo? Por una razón importante, está habiendo una transición. La gente que desgraciadamente salió de la pandemia sin nuevas habilidades y competencias tecnológicas ya está fuera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay un sector de la población que desgraciadamente ya no va a tener espacio dentro del mercado laboral de las nuevas industrias que nuestro estado tiene. Estamos atrayendo producción de baterías eléctricas. Estamos trayendo otro tipo de tecnología. Ya estamos empezando las pruebas piloto para producir automóviles eléctricos. Nos estamos moviendo hacia un futuro que ya es hoy ese futuro. Y desgraciadamente un sector importante de la población, sobre todo la de mayor edad, ya no pudo ni quiso tampoco actualizarse. Y desgraciadamente esa es la parte que estamos viendo que se está saliendo del mercado laboral. De alguna forma o de otra, pues, bueno, hay algunos esquemas de apoyo social que les va a ayudar. Habrá otros empleos que surjan de esto mismo que hoy no tenemos, pero que yo estoy seguro que en un par de años van a estar porque, pues, definitivamente los autos eléctricos también requieren cierta actividad, vamos a decirlo así, manual, que esta gente que salió del mercado laboral hoy por cuestiones de tecnología podrán incorporarse. Y verás que sí va a haber un diferencial, sí va a haber una caída en el empleo, pero no tan importante como pudiera pensarse. Pues, habría que seguirle apostando a la capacitación y a la actualización, ¿no? En este caso. Definitivamente. De hecho, pues, prácticamente ya todos los trabajos tienen que ver con programación. Quien no sepa programación está fuera de los mercados laborales modernos. Es increíble, ¿no? Ya prácticamente para cualquier trabajo que implique hasta una actividad administrativa sencilla, te están pidiendo saber programar, ya no ni siquiera hacer las cosas en Excel, sino a través de ciertos lenguajes de programación como Python, que son la norma ahora en todas las industrias. Así es, Toño. Ya casi para terminar, hemos platicado con algunos empresarios líderes de diferentes sectores. Ya de cara al próximo año, en enero, se prevén una serie de incrementos. Por ejemplo, las tarifas hoteleras en algunos productos, en, bueno, un sinfín de servicios ya están previendo porque ya es insostenible el nivel de la inflación que tienen. ¿Qué podemos esperar y cómo, bien rápido, cómo nos preparamos como ciudadanos para afrontar esta ya próxima cuesta de enero? Me parece quizá un poco anticipado, pero no tanto, dado este entorno, ¿no? Primero, vamos a empezar a recibir aguinaldos y adelantos por el buen fin. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a gastar, que eso es algo que como mexicanos fallamos mucho. Ahorramos poco y gastamos mucho y casi siempre gastamos más de lo que tenemos. Entonces, eso nos pone en una situación complicada. Entonces, yo les daría tres consejos básicos y con eso creo que podríamos terminar. Primero, el dinero que reciban, ahorrenlo porque los gastos que vienen en enero y febrero van a ser prácticamente un 30, 40% más caros que los de enero de este año. Entonces, ahorren, no gasten. Número dos, aprendan a hacer un presupuesto para saber en qué gastar y sobre todo determinar qué necesidades tienen como familia, como personas y de esa forma utilizar su dinero sabiamente. Y número tres, busquen algún esquema que les ayude pues obviamente a tener a lo mejor algún otro ingreso para poder complementar el bienestar familiar en momentos complicados como este. Sigue habiendo oportunidades y muchas y ahora internacionales porque ya podemos trabajar aquí en México. Cada vez tengo más alumnos, como tú sabes, que trabajan para empresas en Estados Unidos desde aquí, desde Saltillo. Excelente, Toño Serrano. Muchísimas gracias por acompañarnos, por tus palabras, por tus consejos. Te esperamos pronto. Gracias, claro que sí.